hola mi gente espero que se encuentren muy bien hoy les traigo este vídeo sobre esta bocinita como ustedes ya pudieron ver en la portada del vídeo bueno no es bocina en sí es un radio pero miren es solar bueno porque la compré y donde la compré la compré en Mercado Libre y se me hizo como esos tipos radios retros que antes se usaban en la antigüedad y porque aparte decía que tenía una celda solar mire esta la he cargado ya tengo con ella seis meses la compré en Mercado Libre me costó alrededor de unos 250 pesos la compré el año pasado y me llamó mucho la atención que tiene este la celda solar miren a veces aquí se va la luz o hay apagones o cortos entonces a veces uno quiere estar informado viendo el radio local o puede subir más estaciones también tiene lo que es este la antena miren es una antena larguita para agarrar bien canales y entonces es por eso porque tiene celda solar y aparte de eso miren esta celda solar en la ventana a veces no necesito ni sacarla afuera nada más en la ventana donde esté la ventana con el vidrio que le dé que le dé sol y carga pero no le ha gustado usar mucho con la celda solar lo que hago más bien es que pongo el cable USB venía con un cable USB y tú tienes que tener un cargador un cargador cualquiera que tengas con que le entre en el USB o como se diga el cablecito que le entre aquí miren bueno aquí tiene para la memoria y aquí está para cargar miren esta partecita tiene que ser del cargador de celular no es tipo C es este el anterior no me acuerdo cómo se llama el normal o el común porque tipo C no es tiene que ser este como los cargados como el cablecito anterior o que usaban antes los Samsung que ya le están cambiando a otros cables pero él sí está bueno miren tiene lámpara esta lamparita también aquí tiene off y on no se alcanza a ver pero le pones on miren la luz por ejemplo si un día no hay se llega a ir la luz o hay un corto pues puedes tenerla esta como lámpara auxiliar y te ayuda este trae aquí como les dije su bueno yo le digo USB no sé otra gente cómo le dirá este y aquí también trae para la tarjetita chiquita pero con un adaptador o así directo pero esta nunca la he usado miren esta la de USB si lo he usado aguanta soporta una memoria de 32 hasta más yo creo le pongo la USB escucho música y aquí estos son para para adelantar para poner para trazar o estarle moviendo a lo de la USB para el bluetooth también tiene bluetooth o sea que trae todo este radio m este pesa como unos 400 o 400 gramos pero está bien padre bueno las estaciones de radio aquí le mueven aquí tiene m fm mp3 que es cuando pone uno el esto la memoria o la usb la usb la memoria se la pone entonces uno la va cambiando aquí mp3 y como se oye aquí tiene volumen aquí se prende miren así se oye ahí está porque está en mp3 en fm y luego am y tiene aquí tiene para controlar las estaciones aquí uno la va moviendo y las va controlando entonces me hace muy padre no les puedo poner una estación porque acuérdense pues el copyright que no es la música no es mía entonces mejor eso no aquí tiene como el auxiliar el auxiliar nunca lo he usado la verdad este no sé si sea para lo de los audífonos pues yo creo que sí es para los audífonos pero la verdad ese nunca lo uso pongo pongo el USB este y aquí lo empiezo a controlar o pongo lo que es el celular con bluetooth ahorita les voy a decir cómo se conecta el bluetooth porque a ver bueno que más les quería mostrar y este es el volumen y aquí son las estaciones el de arriba las estaciones ahora vamos a poner el bluetooth déjeme bueno ya está prendido allí ya vamos a conectarlo este se llama que aquí está aquí es como se llama es K de kilo F guión medio AM 18 entonces uno viene allí ya dice que ya se conectó realizado y escuchen la música esta música pues es de youtube es música libre que uno puede utilizar aquí como lo está controlando el celular el volumen ya se lo subí todo aquí miren todo entonces se lo tengo que controlar con el celular bueno me van a preguntar cuánta potencia tiene en potencia miren la verdad he escuchado este radio como a tres casas de mi casa que no son casas muy grandes ya se imaginarán como tres casas se alcanza a escuchar siempre y cuando esté abierta las ventanas o la puerta porque si todo está cerrado el sonido no se oye pero este se me hace un buen regalo para ustedes o para alguien más también traía acá atrás lo que es para la pila pero yo la pila pues la pila es una pila que trae aquí miren es la pila que se carga con el cable con el cable que les digo cargar como tipo celular ese es el cable que uno usa para cargar el celular este va aquí tiene un foquito que ahí se alcanza a ver que siempre está prendido y que más les quería mostrar pues yo creo que ya se me hace una muy buena opción miren este cordocito lo trae para pues para colgarlo fácilmente en un lugar y no andarlo no te vaya a caer ¿verdad? este que más les comento pues lo de la lamparita ya se las enseñé bueno este se me hace un buen regalo y la antena la antena se me hace bien me digo que está larguita me dio como unos 30 centímetros yo creo o más se me hace bien ¿por qué? porque lo puedes llevar a cualquier lado lo echas en tu bolsa o no sé a lo mejor en la oficina puedes escuchar el radio y le pones aquí pues aquí los audífonos y no molestas a nadie o puedes oír estaciones de radio y que si te dejan oír en el trabajo y la música pues pueden ser estaciones de radio local de tu ciudad aquí les digo aquí está la FM la M y aquí tiene otra otra como otra banda pero no le entiendo bien a eso que es SW y y puedes escuchar este radio puedes escuchar tu memoria con música puedes escuchar tu celular con música entonces me hace tiene como para mí todas las funciones que buscaba en un radio se lo pueden regalar a su mamá a su papá o alguien más que ustedes quieran y que necesite tenerlo cargado pueden ponerlo al sol pero les digo yo he usado más con la carga del cablecito casi la celda solar si lo puse dos o tres veces pero para sobre asegurarme que siempre estuviera cargado porque la verdad me gusta escuchar música o radio a veces pongo el celular a veces la memoria a veces el radio para escuchar cosas de la ciudad pues que mejor que siempre esté bien cargadito como les digo aquí se muestra que está cargado o sea el foquito el foquito prendido entonces siempre que está prendido el foquito digo ah tiene carga y ya no me preocupo de la carga entonces espero que esta reseñita les guste que me dejen sus comentarios y que le den like y que se suscriban y nos vemos para la próxima primeramente Dios así que se me cuida mucho bye gracias 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 Gracias.